El 9 de julio se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que fue proclamada por el Papa Pío IX en 1829 como patrona de Colombia, otorgándole su propia fiesta litúrgica. En 1919 fue coronada canónicamente luego de que el Papa Pío X firmara el decreto. El lienzo pertenece al arte colonial colombiano más antiguo y es una manta de algodón de más de un metro en un marco con placas del escudo nacional, la diócesis del país y los padres dominicos. Ocaña tuvo la gran fortuna de recibir la imagen peregrina de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que recorrió gran parte del país en la conmemoración del centenario de su coronación. La imagen de la patrona de Colombia visitó Río de Oro, Ocaña, Ábrego y Convención. Su visita tuvo como objetivo primordial que cese la violencia y los conflictos, que se progrese y se concilie el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica en la región, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad.